Desde Ayabaja, Piura Tú te fuiste sin querer de mi lado Me dejaste aquí llorando por tu amor Tú te fuiste sin querer de mi lado Me dejaste aquí llorando por tu amor Te entregué mi vida y mi corazón Y sin pensar se terminó nuestra ilusión Te entregué mi vida y mi corazón Y sin pensar se terminó nuestra ilusión Pero no pienses que yo te voy a rogar Yo me quedo sufriendo, ay qué dolor Pero muy pronto yo de ti me olvidaré Porque llegará un amor verdadero Que valore mi sincero corazón Vete lejos traicionero Que yo de ti algún día me olvidaré Tú te fuiste sin querer de mi lado Me dejaste aquí llorando por tu amor Tú te fuiste sin querer de mi lado Tú te fuiste sin querer de mi lado Me dejaste aquí llorando por tu amor Te entregué mi vida y mi corazón Y sin pensar se terminó nuestra ilusión Te entregué mi vida y mi corazón Y sin pensar se terminó nuestra ilusión Pero no pienses que yo te voy a rogar Porque llegará un amor verdadero Que valore mi sincero corazón En ti hora Y él sin producciones Yo me quedo sufriendo, ay qué dolor Pero muy pronto yo de ti me olvidaré Porque llegará un amor verdadero Que valore mi sincero corazón